¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Hoy hablaremos sobre la alimentación de perros con problemas digestivos. Empecemos. Los perros en general tienen un sistema digestivo increíble. Muchos perros recogerán todo tipo de bocadillos repugnantes en un paseo por ejemplo. Su sistema digestivo es extremadamente robusto y asombrosamente versátil, siendo capaz de adaptarse bien a todo tipo de grupos de alimentos y permitiendo que los perros prosperen con una gran variedad de dietas, desde 100% carne hasta 100% vegetariana. Desafortunadamente como todos sabemos, tienen sus debilidades. Las infecciones, el estrés, demasiada comida o recoger algo particularmente malo pueden hacer que el sistema digestivo se desordene. Sin embargo, aún más significativo en estos días es el número cada vez mayor de intolerancias alimentarias y alergias que se diagnostican en perros. Cualquiera que sea la causa del problema, los síntomas suelen ser muy similares y son fáciles de detectar. Primero, detectar problemas digestivos. Vamos a tener que hablar un poco sobre los síntomas de los trastornos digestivos, así que si tienes una constitución sensible, prepárate. La caca de tu perro es la mejor ventana para ver cómo van las cosas adentro. Un perro sano debe tener heces firmes, pero no duras y no deben tener dificultad para expulsarlas. No deben oler demasiado y deben ser de un color marrón terroso. Si es diferente, generalmente significa que algo no está del todo bien. En general, los ataques breves y muy ocasionales de diarrea, vómitos y estreñimiento son parte integral de tener un perro y no deben causar alarma. Sin embargo, si los síntomas se vuelven más severos o si continúan durante más de unos pocos días, deberás tomar medidas. Del mismo modo, si ves mucosidad en las heces o sangre, sabes que es hora de hacer cambios importantes. Segundo, tratar los problemas digestivos es el segundo paso. Ahora que te diste cuenta que tu perro tiene un malestar digestivo, ¿qué puedes hacer para ayudarlo? Naturalmente la dieta tiene un gran efecto en la salud digestiva. Si hay un problema, es probable que la dieta actual sea una de las causas, por lo que un cambio sería un buen punto de partida. Trata de buscar un alimento hipoalergénico. Para empezar, estos alimentos están libres de los ingredientes problemáticos más comunes y por lo tanto, es poco probable que causen molestias. También es aconsejable elegir un alimento con una carne diferente al alimento actual para descartar cualquier intolerancia a la carne. Para perros con antecedentes de sensibilidades alimentarias, puede ser necesario llevar a cabo lo que se conoce como una dieta de eliminación para identificar con precisión qué ingredientes puede y no puede tolerar tu perro. 3. Hacer el cambio. Para problemas muy leves, por ejemplo, mocos ocasionales o gases, puede realizar un cambio de dieta normal. Sin embargo, si los problemas son regulares o más pronunciados, generalmente es mejor descansar el sistema digestivo con un ayuno de 24 horas seguido de una dieta muy simple de pollo y arroz integral bien cocido. Si tu perro tiene problemas con el pollo y o el arroz, una buena alternativa sería el atún o el huevo y una papilla de avena muy bien cocida, cocida con agua, eso sí. Se le puede alimentar con pequeñas cantidades de pollo y arroz o atún, huevo y avena varias veces al día durante unos días, durante los cuales deberían desaparecer los trastornos digestivos. Una vez que los movimientos de tu perro se vean saludables, puedes comenzar a introducir gradualmente ese nuevo alimento en la dieta de pollo y arroz durante un periodo de 7 a 10 días. Si en algún momento no estás seguro o si los movimientos de tu perro no mejoran con la dieta de pollo y arroz, consulta a tu veterinario. Cuarto, no sobrealimentes. En muchos casos, la cantidad que alimentas es tan importante como la que no alimentas, incluso en las mejores dietas. Si el volumen de alimentos es tan grande que abrume el sistema, el cuerpo podría acelerarlo en forma de diarrea. Dado que la diarrea causa pérdida de peso, se puede desarrollar un círculo vicioso en el que vas a intentar recuperar el peso de tu perro que se ha perdido alimentándolo aún más, lo que solo empeora los problemas digestivos y la pérdida de peso obviamente. Para evitar cualquier dificultad, comienza siempre alimentando con la cantidad recomendada en la bolsa. Cinco, la llegada de un nuevo cachorro o perro también importa. El estrés, como te dije, también puede tener grandes efectos en el sistema digestivo. Los cachorros nuevos, por ejemplo, experimentan una o dos semanas de trastornos digestivos después de mudarse al nuevo hogar. Por lo general, estos problemas desaparecerán por sí solos, pero cambiar la comida demasiado pronto puede desestabilizar un sistema que ya es frágil. Por lo que siempre es recomendable dejar que los perros nuevos se asienten de dos a tres semanas antes de intentar cualquier cambio en su dieta. Nueve de cada diez problemas digestivos menores desaparecerán después de una simple y lento cambio de dieta, siempre que puedas encontrar la comida adecuada. Si tienes algún problema en el camino, debes consultar a tu veterinario, pues él te debe informar. Pero con esta información ya estás bien al tanto y sabrás qué hacer. Como siempre es un placer, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Es muy importante. Comenta y comparte el video. Un abrazo y nos encontramos en el próximo video.